Señorías, presidenta, ministra, señorías. Señora Borràs, usted utiliza informes que ciertamente no acertaron en sus previsiones, porque los hay, para desmontar toda una lucha global contra el cambio climático. Usted dice, o ustedes en su enmienda dicen, como las islas siguen existiendo y no están inundadas, y había informes que decían que las islas no existirían en el año 2020, a los pueblos no les pasa nada. Le digo, hombre, esto es un poco trampa, porque igual es compatible que a los pueblos les pase algo, igual es, de hecho, hay evidencias científicas que a los pueblos les pasa algo, y es compatible eso, aunque a las islas sigan donde estaban. Con lo cual, ya le avanzo que por sus criterios pseudocientíficos vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad. Dice usted, querer proteger a los agricultores. Yo le digo, ¿sabe cuál es la mejor manera de proteger a los agricultores? Hacer todo aquello que esté en nuestras manos para evitar que la temperatura del planeta suba. Porque en la medida en la que la temperatura del planeta suba y aparezcan nuevas especies no autóctonas en la región mediterránea, eso complica la vida a nuestros agricultores y a nuestros trabajadores. En la medida en la que las olas de calor sean más largas y más intensas durante el año, el labor y el trabajo de nuestros agricultores será más complicado. Con lo cual, si queremos facilitar la vida, si queremos trabajar para facilitar la vida a nuestros agricultores, a los que usted hacía referencia lo primero que debemos hacer es saber que lo hacemos todo lo que está en nuestras manos para evitar que la temperatura del planeta siga subiendo. Decía usted, la lucha contra el cambio climático es un invento de la izquierda para poder seguir controlando la vida de los ciudadanos. Yo le recomiendo que lea a referentes de la izquierda europea como Macron o Merkel, que han escrito y han dicho cosas muy interesantes sobre la lucha contra el cambio climático. Otra cosa es que usted se tome como referente científico a Steve Bannon, al mismo referente que su colega Trump. Eso es respetable. Pero entonces no intente usted darnos por ciencia lo que no es ciencia, lo que es básicamente estrategia política. Si usted se quiere marcar de la izquierda, busque la fórmula para hacerlo, pero no utilice esa pseudociencia que usted nos trae aquí. Nosotros no queremos esta ley de lucha contra el cambio climático, queremos otra ley. Y vamos a luchar y vamos a defender nuestras enmiendas para que sea otra ley la que establezca un nuevo marco regulatorio. Por eso tenemos ganas de que esa ley siga a su curso, tenemos ganas de trabajar en esa ley, tenemos ganas de discutir sobre esa ley, porque hay cosas que no nos gustan. Porque nos parece, evidentemente, que hay que acompañar mucho más a los sectores que deben transformarse y sufrir ese cambio para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Hay que acompañarlos, no hay que matar a nadie. Y todos debemos salir más fuertes de esta transformación y de este cambio. Hay una cosa, señora Borràs, en la que sí coincido con ustedes. Ustedes dicen, y cito textualmente, Vox carece de posición propia sobre cuestiones climatológicas. Yo le diría que hay que ser muy valiente para reconocer que no tienen posición y presentar una enmienda a la totalidad de 14 páginas. Casi que le agradeceríamos que el próximo día, pues, se nos lo pone en la primera página, nos ahorramos de leer el resto del contenido de su texto. Vamos a votar, como lo decía, en contra de su enmienda a la totalidad, porque sí creemos en la lucha contra el cambio climático. Creemos que es una lucha global y creemos también que es una lucha generacional y queremos poner en valor de esta tribuna también el trabajo de todos estos jóvenes que han permitido poner en valor una lucha contra el cambio climático para tener ellos un planeta mejor en el futuro, pero nosotros también un planeta mejor en nuestros días. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Miquel.